Diario para estoicos. 3 de abril. Vividos pero divididos. Las circunstancias son las que nos engañan, debes discernir en ellas. Abrazamos el mal antes que el bien. Deseamos lo contrario de lo que una vez deseamos. Nuestras oraciones están en guerra con nuestras oraciones, nuestros planes con nuestros planes. Séneca, Cartas Morales, 45.6. Una mujer dice que quiere conocer a un buen chico y casarse, sin embargo, ella pasa todo su tiempo cerca de idiotas. Un hombre dice que desea poder encontrar un gran trabajo, pero en realidad no se ha molestado en mirar. Los ejecutivos de negocios intentan seguir dos estrategias diferentes al mismo tiempo, ahorcajadas, y se sorprenden cuando no tienen éxito en ninguno de los dos. Todas estas personas, como suele ser cierto para nosotros también, están engañadas y divididas. Una mano está trabajando contra la otra. Como lo dijo una vez Martin Luther King Jr., hay algo parecido a una guerra civil en nuestras vidas, una guerra dentro de cada individuo entre las partes buenas de su alma y las malas. Los estoicos dicen que esa guerra suele ser el resultado de nuestros deseos conflictivos, nuestros juicios confusos o nuestros pensamientos tendenciosos. No paramos y preguntamos, ¿o qué, qué es lo que realmente quiero? ¿Qué soy realmente después de aquí? Si lo hiciéramos, notaríamos los deseos contradictorios e inconsistentes que tenemos. Y luego dejaríamos de trabajar contra nosotros mismos.